Las autoridades están preocupadas por el incremento de casos COVID, específicamente en el oriente del país, Santa Cruz de la Sierra. El resto del país está manteniendo y en algunos casos está bajando los índices. En la primera semana del año, Bolivia registra 3.473 casos de COVID-19. La cifra de casos equivale a un aumento del 80%. El departamento de Santa Cruz concentra 2.497 casos, lo que significa un incremento del 181% con relación a la anterior semana. En los demás departamentos, el eje central principalmente se registra una leve disminución de casos. Cochabamba, que de 538 casos, redujo a 455. La Paz, la anterior semana, tenía 280 reportes y este domingo registra 247. En el caso de Chuquisaca, hubo un incremento de 41 a 69 casos positivos. También Tarija subió de 40 a 68. Los casos también subieron en Potosí de 24 a 30 y en Oruro de 60 a 63. Preliminarmente hemos tenido 3.473 casos de COVID-19 confirmados en la semana epidemiológica 1. que representan 1.540 casos más que la semana anterior, reflejándose un 80% de incremento con respecto a la última semana epidemiológica de la gestión 2023. Un elemento que es bastante normal. Como les decía, estamos viviendo este brote de COVID-19 que ya es regular dentro de una enfermedad que se va estableciendo como endémica. Los departamentos que hemos dado incremento en este caso han sido Santa Cruz, que de la semana 52 tenía 888 casos, ha pasado a tener 2.497, significa 1.609 casos más que la semana anterior, representando un incremento de 181%. En el BN hemos pasado de tener 55 casos a 13, en Pando de 7 a 22, también mostrándose un incremento. Cochabamba ha ido disminuyendo de 538 a 455. En el caso de Chukisaca incrementos de 41 casos a 69, Tarija de 40 a 68, tenemos todavía de La Paz de 280 a 247, también hay una ligera disminución. En el caso de Potosí tenemos incremento de 24 a 39 casos y en el caso de Duro una breve elevación de 60 a 63 casos, sumándose el total de casos que ya refería a su momento. En Santa Cruz hubo un puesto habilitado hoy domingo, hablamos del Coliseo Santa Rosita, donde hubo gran cantidad de personas que acudieron para una prueba de antígeno nasal. Después de esta jornada se determinó que 90 de esas personas dieron positivo. Aguántame un ratito, 1, 2 y 3. Aguántame, aguántame. No es más señor, se va a subir el barbijito ya. Oye, oye, oye. ¿Lo sintió? Feo. Muy feo es. Pero es necesario hacerlo por la salud de uno, ¿no? Estoy un poco resfriado de hace tres días y no sé. El coronavirus ataca nuevamente Santa Cruz. En este punto de detección, hoy, de 192 pruebas que realizaron, 90 salieron positivas. ¿Sentido algún síntoma? Eh, malestar general, ¿no? Pero es para descartar. Con los eventos de fin de año, ¿no? Primero de enero. Ah, lo está haciendo por prevención. ¿Cómo entran? No, el sentido, digamos, este... Aquí como un nudo, ¿no ven? Y con flema. Como hay la susceptibilidad de esta ola que está llegando, entonces, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Mire, yo vengo a hacerme un análisis porque he tomado cuatro vacunas. Vamos a ver qué da, si da positivo o negativo, ¿no? ¿Su barbijo? Ahorita, pues, no, no, no está obligatorio el barbijo todavía, creo, ¿no? Aquí voy a hacerme la prueba para detectar si tengo COVID-19. Lo primero que tengo que hacer es llenar esta planilla de registro de pacientes. ¿Qué más prosía? Le va a llenar los datos la doctora, todos los datitos de usted. Le vamos a pedir que se baje su barbijito, va a mirar al frente y me va a aguantar un ratito que... Para que podamos hacer la pruebita. Uno, dos, tres. No hay más. Colóquese su barbijito. Vamos a esperar entre diez minutitos para que le podamos dar resultados. Puede haber realizado la pruebita que se coloca con el hisopo, se saca la muestra y se coloca, ¿no? En estos... en estos buffers. Buffer. Y luego se coloca lo que es el taco. El taco, por ejemplo, ya ahorita ya está marcando, ¿no? Y ya le ha salido lo que es negativo. La actualización de datos que han dado positivo aquí en este punto de detección de COVID. Hasta ahorita estamos haciendo ciento noventa y dos pruebas y de las cuales noventa han salido positivas de todo lo que es el turno domingo. Cuando se le dice que tiene positiva la persona, ¿cómo reacciona? Bueno, algunos no se preocupan bastante. Acá le damos un kit de medicamento que no ha adoptado lo que es Secretaría de Salud. Y también lo mandamos, ¿no? Que vayan a su caja, si tienen caja, algún seguro o a su centro de salud más cercano para que vayan a hacerse control. Pues, ¿no? De acuerdo a la enfermedad porque hay algunos que van a pasar como refrio y otros que puede ser que tal vez llegan a tener neumonía o para hacerse tratamiento, ¿no?